Nos dijeron que ginger era el nombre de esta flor, así es que no le vamos a llamar jengibre para españolizar el nombre. Se llama ginger. Está aquí en el tronco, bajo el tronco de un árbol que tiene unas hojas gigantescas. Y pongo el zoom y se cortó. Bueno.